V.F. Descontrolado Uy Menos Si, si, si Ya me andras a la pista Los dueños del yo pegado Descontrolado Uy Copien, copien, copien Ustedes saben quiénes son El Inferio Contra Ataca Muéveme así mamita Muévelo un poquito Aquí mamita A mi caballita Muéveme así mamita Muévelo un poquito Aquí mamita A mi caballito Muévelo bien Mételes así son Como se hace en el callejón Muéve esa vaina Como si yo fuera un rey Así es que le gusta el DJ Dale pa' bajo chula Yo no soy palomo Ya estoy que todo me lo tomo Muévelo bien Que te vamos a hacer un ron Porque hacemos agua en el home Díganlo ustedes ¡Dobre filo! ¡Striking bag! ¡Ale, bien! Ustedes van Local Y nosotros Express Muévete así mamita Muévelo un poquito Uy, aquí mamita Ponte a mi caballito Oye mamita, échate pa'ca Aquí no esta ni tu mamá ni tu papá No tiene que pedir permiso Esta vaina es un compromiso Mamita no te pongas rabiosa Así que muéveme esa cosa No importa, muévelo de lado Doble filo y descontrolado ¡Dobre filo! 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 Oye Eduardo, pero dime como que esta la vaina Bien ¿Vamos a muer? Te lo repito Sí Bien Ah bueno ¿Y cuál es la mía? ¿Y cuál es la mujer? ¡Dobre filo! ¡Dobre filo! Descontrolado Strike it back ¡Cáeme atrás! Oye bien Buéveme esa vaina bien O nadie va contigo Tú sabes que lo que es Si no te quito TheMySpace.com Slash Doble filo ¡Perengue! ¡Me quité! Bす dingus No te quito No te quito No te quito Ben